Hay una denuncia muy dura, muy dura de los trabajadores del CIES. Coincidentemente, digamos, lo que recopilamos son informaciones vinculadas con Rosario, que es el lugar más importante donde funciona el CIES, con Reconquista y con Santa Fe. Norte, Sur y Centro. En los tres lugares hay una profunda preocupación por el estado y el mantenimiento de las ambulancias. Sí, de las ambulancias. En este momento, en este momento, en el momento de mayor necesidad de las ambulancias públicas, la provincia de Santa Fe no le cambia los neumáticos a las ambulancias, no les hace la revisación técnica, no compra unidades. A ver, Perotti, Parola, Mayorana, Martorana, asumieron hace un año y un mes, no es que asumieron hace 15 días. A tal altura la excusa de, uh, las recibimos, y aún si las recibiste así, un año y un mes después están peor, están mucho peor. Igual ayer me dicen que habían recibido las unidades en buen estado y que en el último tiempo no hubo ninguna clase de acción de mantenimiento. El CIES, el sistema de emergencias, está a cargo de un viejo conocido de los santafesinos, tenemos un médico que es el conocido Dr. Wagner. ¿Se acuerdan de Wagner, no? De Eduardo Julio Wagner. Precandidato, creo, a intendente de Santa Fe o a senador, no me acuerdo, algún tipo de precandidatura. De candidatura tuvo. Bueno, empiezo por Rosario. Estas son imágenes de la televisión rosarina, donde los médicos y los enfermeros del CIES están manifestándose en Rosario porque los médicos realizaron una protesta por el estado de la sede del 107 y de las ambulancias. Esta semana ya se había revelado la existencia de un galpón en el barrio Pichincha, Rosario, con un montón de móviles sin reparar, con ambulancias guardadas sin reparar. Una vez que se enteró el gobierno provincial, se respondió que la mayoría de dichos vehículos están así desde gestiones anteriores. Un año y un mes después siguen diciendo que es el problema de la gestión anterior y prometieron llamar a licitación. Durante este acto de protesta en Rosario, que son las imágenes que hemos tomado de Canal 3, son varias imágenes de la protesta de los rosarinos, se movilizaron con choferes, médicos, paramédicos, para decir que el sistema de emergencias es un desastre. Los móviles no están en buen estado y dicen ellos que si no se toman cartas del asunto puede haber algún accidente que termine perjudicando, no solo a los trabajadores, sino también y sobre todo a los usuarios. Dicen, acá están privatizando el CIES, dicen los médicos y los paramédicos y los choferes, porque en lugar de arreglar las ambulancias las alquilan a privados a costos millonarios. Lo está diciendo el personal de Ciprus de Rosario. Invitamos al gobernador, a la ministra para que pasen 24 horas trabajando en una ambulancia de la provincia sin aire acondicionado o que vivan con el salario que cobra un médico que trabaja en emergencias. Ate también, Ate Rosario, no el Ate acá, el Ate acá seguramente debe estar pintando las ambulancias nuevas con algún sponsor. El Ate Rosario denunció el galpón con las ambulancias sin reparar. Y de verdad hay una altísima preocupación en Rosario. Pasamos las imágenes, Martín, de Rosario, que son todas las imágenes que se tomaron del canal de televisión. Y esas son, mirá, mirá lo que es la goma de esa ambulancia que está en funcionamiento. Mirá lo liso que está. Ahora, pasala, pasala otra. Ahí están mostrándote cómo trabajan las ambulancias y denunciando que el CIES está en ruinas. Hay una acción directa ya de los trabajadores del Sistema Integral de Emergencia Sanitaria que demuestra bien lo que está pasando en Rosario. Reconquista. ¿Qué me llega a Reconquista? En Reconquista hubo un director, un director que es el director del Sistema de Emergencia de Reconquista, escuchen esto, que terminó con una carta del Gremio de los Médicos denunciando el estado de situación. Dice, Sandra Beatriz Mayorana, en mi carácter de Secretaria General de la Sección Santa Fe de la Asociación de Médicos de la República Argentina, me dirijo a usted y habla al doctor Wagner, en razón de que habiendo tomado conocimiento de los dichos del señor coordinador del SET Reconquista, el doctor Augustín Fernández, en respuesta a una publicación en redes sociales sobre el estado de los móviles del SET, el SET es el Sistema de Emergencia del Norte, solicitamos a usted que se expida sobre si esa secretaría comparte o no los dichos del doctor Agustín Fernández. Entonces Agustín Fernández le respondió a los médicos, a los paramédicos y a los choferes de las ambulancias del norte que se quejan por el estado, lo siguiente, escuchen lo publicó en redes sociales, el funcionario provincial a cargo de la coordinación del SET en Reconquista. Les dice a los médicos y paramédicos protestando, díganme, ¿dónde se recibieron ustedes? La verdad no se entiende lo que deben resolver como médicos, lo tienen que resolver un móvil disparando por las rutas por un paciente, expliquen, lo que no funciona es el intelectual académico médico que no resuelve nada y necesita de combustible gomas para resolver los problemas de la gente. Con esa temática no habrá ni un móvil, ni aguante, ni respuesta para la sociedad. O sea, el responsable, ese es el neumático de una de las ambulancias de Reconquista. Así están funcionando las ambulancias del Sistema Integral de Emergencias Sanitarias de Santa Fe, con neumáticos rotos. Ese es el modo en el que se traslada a todo el personal de todos los municipios y todas las comunas que integran el Sistema Integral de Emergencias Sanitarias, sin mantenimiento de motor, con los neumáticos destrozados. Y lo que sigue es un video que recibimos de los integrantes, pero antes de ponerlo, los integrantes de la versión local santafesina de la capital. Hace unos días, en ocasión de la última gran lluvia, los paramédicos, médicos y choferes y enfermeros de las ambulancias del CIES en Santa Fe, buscaron desesperadamente al doctor Wagner, escuchen esto, desesperadamente al doctor Wagner, para que les diera respuesta porque tenían una gotera que les estaba inundando el lugar donde atienden a las personas, donde atienden el teléfono. ¿Y saben qué? El doctor Wagner no los atendió porque tenía un compromiso, ¿con quién? Con el Club Unión, del que soy hincha, porque Wagner aparentemente es dirigente de Unión y estaba participando de un partido de fútbol. Estaba ocupado con un partido de fútbol y les pidió que no les molesten porque él estaba ocupado en Unión. Lo que derivó en que los trabajadores se dirigieran al ministro Danilo Capitani, de Desarrollo Social, con el siguiente mensaje. Hola Danilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdoná que te moleste hoy sábado. Te hago una consulta que a lo mejor me la podés responder. Por eso pensé en vos. ¿Tendrás algún contacto directo de la ministra o del gobernador que nos puedan atender? Yo estoy trabajando en el 107 y hace 24 horas que no tenemos central de Santa Fe porque cayeron todas las líneas de Telecom. Está toda la provincia a punto de colapsar porque no podemos sacar las derivaciones de códigos rojos y demás. El secretario no aparece. Se fue con Unión. Se fue con Unión a Mar del Plata. Y no bajó a dar respuesta de lo que está pasando. La preocupación de todos las postas es que los pacientes se nos van a empezar a descompensar. Ahora, hace 15 días atrás esto ocurrió, mensaje que recibió el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, de un trabajador del 107 porque el doctor Wagner no los atendía porque estaba en Mar del Plata con Unión. Y este es el video que nos mandaron los trabajadores del CIES de Santa Fe mostrándonos las goteras en el CIES dos días después de que el gobernador haya inaugurado las obras. Dos días después de que el gobernador haya inaugurado las obras. Así está funcionando el sistema integrado de emergencias sanitarias. Pon el video, Martín. Sí, pero me pregunta. Bueno, cierro y concluyo con lo siguiente. Siguiente. Todos los trabajadores del CIES, todos, sin excepción, concluyen que el estado de las ambulancias es lamentable, que no les cambian los neumáticos, que abandonaron las ambulancias y no les están haciendo service, que están alquilando ambulancias carísimas y se sospecha de algún negocio en el medio, que el doctor Wagner está ausente, que no responde, que no atiende el teléfono y que se va, por ejemplo, a acompañar a Unión en lugar de atender a sus trabajadores. Todos denuncian maltrato y ninguneo por parte de sus directivos. Lo denuncian en Reconquista con el doctor Fernández, que los maltrata y les dice que no tienen intelectualidad médica, que están más preocupados por las gomas que por la atención médica. No les responden a los reclamos cuando les cortan las líneas telefónicas. El día que lo buscaban a Wagner, hacía 24 horas que no tenían central telefónica en Santa Fe y la gente no tenía cómo comunicarse con el 107. Y los trabajadores vienen denunciando que no solamente están cobrando mal, que no solamente están trabajando en condiciones inhumanas, como por ejemplo con goteras, sino que además se les corta el teléfono y Wagner no les da bola. No pasa en Santa Fe con esta gotera, pasa con los neumáticos de la ambulancia, pasa en Reconquista que los maltratan, pasa en Rosario, pasa en Santa Fe y pasa en todos los lugares donde seguramente hay ambulancia del CIES. Yo lo dejo planteado. Lo que me dio mucha pena ayer, y lo digo con absoluta franqueza, es que después de recibir toda esta documental dije, muchachos, ¿alguien va a hablar? Y la respuesta fue no, tenemos miedo a las represalias. Tenemos miedo a las represalias. Si sale alguien, va a tener represalias. Con lo cual yo dije, bueno, dejá, me hago cargo yo. Pero sepan que además de estar viajando en ambulancias que no están en condiciones con neumáticos quemados, con goteras, con ambulancias abandonadas, gastando guita que no tenemos, no fueron un año y un mes hace que asumieron, muchachos. No hace tres semanas. No pueden seguir diciendo, no, la recibimos. Hace un año y un mes y además tuvimos ley de emergencia y posibilidad de comprar ambulancia. 15.000 palos tuvieron de la emergencia. Compraron camioneta a un precio vil, impresionantemente caro, para seguridad no pudieron comprar ambulancia. Pero además de todo esto, los trabajadores te dicen, no, mirá, no queremos hablar porque en realidad el que habla va a ser sancionado. Si salen con voz, van a ser sancionados. Va a haber represalias. Así están laburando. Así está laburando la gente que salva vidas. Así está laburando la gente a la que vos llamás en el 107 y te tienen que ir a buscar a tu casa por si tenés síntomas, por si estás descompensado. Así laburan. ¿Cómo carajo crees que piense yo que tienen alguna preocupación real por la salud? Wagner, usted no puede estar en unión o con unión. Cuando hay una subida en Santa Fe, cuando se cortan los teléfonos del 107 y responderle a los trabajadores, no, mirá, no. No, no, estoy ocupado. No me moleste que estoy con unión. Ese es Wagner. No jodamos, che. No jodamos. Digo, no estoy mintiendo. Acá voy a mostrar foto, acá voy a mostrar video, acá voy a mostrar protesta de los trabajadores. Déjese de joder. No sé quién es el responsable directo de Wagner, pero ajustenle las fichas. ¿Qué está? Cobrando un sueldo para qué? Para no hacer nada. Además, no estamos hablando de un montón de otros temas que uno podría considerar secundarios. Estamos hablando de las ambulancias en plena pandemia. Y si no hubiera pandemia, también estamos hablando de las ambulancias que salvan vidas. A ver, ¿esto cuándo se termina? ¿Cuándo se trole una ambulancia? ¿Cuándo se reviente un neumático en la ruta y se terminen muriendo los médicos, el paramédico, el chofer, y el enfermo, y el trasladado? Yo no digo más nada. Cumplo con mi compromiso, porque todo esto fue un conjunto de material que me envió personal del CIES. Pero repito, no quieren hablar porque tienen miedo. Porque tienen miedo a recibir represalias. Ojalá le llegue esto a la ministra, ojalá le llegue esto al gobernador que se está recuperando de una operación de una hernia inguinal. A lo mejor ahora tiene tiempo para ver los videos. Pero, gobernador, hace cinco días dijo que la salud iba a ser una cuestión de Estado en Santa Fe. ¿A usted le parece que esto es una cuestión de Estado? ¿Hace un año y un mes que está a cargo? ¿Qué carajo hicieron? Con un montón de guita, además. Con un montón de guita a disposición con la emergencia. 15.000, 20.000 millones recibieron de todos lados. De la ley de emergencia, del gobierno nacional. Un montón de guita. Tienen 50.000 millones ahorrados. Y no son capaces de comprar ambulancia. No cuestan 20 millones cada ambulancia. Con 3 millones cada ambulancia está equipada, comprada. 4 millones. ¿Qué están haciendo con la guita, muchachos? Yo ya ni siquiera los cuestiono y los critico desde el punto de vista de los políticos. Digo, muchachos, está en juego la vida de la gente. Está en juego la salud de los trabajadores. Está en juego la salud mental y la tranquilidad de los trabajadores. Si no trabajan ellos bien. Y con calma y en condiciones. ¿Qué carajo esperamos? ¿Qué carajo esperamos? Ojalá esto produzca algún tipo de reacción. Y si no, yo digo, Wagner, sos médico, tenés guita, sos un tipo un buen pasado. Renuncia, macho. ¿Para qué querés un cargo en el Estado? ¿Para qué querés seguir robándole al Estado? Si te vas a ocupar de los partidos de Unión. Es vergonzoso, es muy triste. Es muy triste, gato. Estás quedando como un miserable. Que te estás quedando con un sueldo pero no le das bola a tu trabajo. Que no hay ni más ni menos que atender a los trabajadores que atienden las emergencias.